Bueno, esas son partes de las preguntas que se hacen mucho famosas en relación a la ley 20.000, lo efectiva que puede llegar a ser... Que existe, pero está llena de contradicciones, eso es legal. Claro, o por qué finalmente a un consumidor lo pueden tratar igual que un narcotraficante. Sí, pero me hubiese gustado que los mismos personajes hubiesen dicho cuántos delitos, asaltos, homicidios están relacionados con el consumo de marihuana. Claro. Pero tú mismo has dicho en este programa que, por ejemplo, en el caso de los femicidios la mayoría tienen más relación con el alcohol que con la marihuana y el alcohol es una droga legal. Entonces, si nos ponemos en ese debate... Pero, Julia, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy, si se legaliza el consumo de marihuana o se autoriza el tema de la plantación, créeme que en el corto tiempo, en el mediano plazo, van a empezar a ser estas personas que se dedican al cultivo a ser asaltadas. ¿Por qué? Porque, entre comillas, el delincuente va a decir oye, ¿para qué plantar marihuana o sembrar marihuana si tengo a un vecino que tengo allá? Pesco las pistolas y hago una mexicana, una mexicana legal. Oye, pero si los delincuentes funcionan de esa manera, entre menos trabajo para ellos, mucho mejor. Obvio. Pero que cuente más gastar en la guía, no más que... Yo creo que le hicimos un gran favor al programa. Claro, a nivel de auspicio. Yo creo que ese es el objetivo, estamos acordes de hoy. Vamos a ver qué sucede entonces con este espacio de televisión, de dónde se explica que se obtiene esta marihuana.